El compromiso metropolitano Santa Fe 2040, que es un compromiso que incluye 27 localidades del área metropolitana a través del ECAM y junto a la CEPAL, que se vino trabajando todo este año con distintos talleres y con distintas actividades y que se concluye con la firma de este compromiso por todos los intendentes y presidentes comunales en una problemática común que el miércoles se va a desarrollar en el Museo de la Constitución. El jueves 14 tenemos una actividad que van a ser de historias santafesinas y luego el acto principal que es el viernes, que es el que realmente queremos comunicar, que se va a hacer todo junto en el anfiteatro, más allá del acto provincial que va a ser a la mañana, aquí en la ciudad de Santa Fe en el anfiteatro va a haber una presentación del Somos Música y fundamentalmente se va a estar confirmando la bandera ganadora de la ciudad. Va a terminar ese acto también con la presentación de la canción de la ciudad que participaron diferentes bandas escolares. El sábado y domingo tenemos el gran premio de la motonáutica en nuestra laguna Setúbal y en una carrera también de larga duración uniendo Santa Fe con Paraná. El martes de la próxima semana vamos a estar reinaugurando la fuente de los bihuac que se restauraron todo con personal municipal y por último el día jueves 21 que va a estar aquí en el hall del Palacio Municipal la muestra de la Fuerza de los Ríos y realmente creemos que es un compendio entre actividades deportivas, culturales, gastronómicas, festivales, realmente una fiesta para vivir 451 años en la ciudad. El viernes como bien estableció Juan Pablo que es el acto central vamos a estar haciendo el cierre de lo que es el ciclo lectivo del Somos Música este programa que integra diferentes niños y jóvenes alrededor de toda la ciudad con diferentes ensambles con un formato de concierto de 45 minutos donde más de 250 chicos de diferentes barrios van a demostrar lo que han aprendido durante el año y el mensaje que queremos dar sobre todo en el anfiteatro es que la música nos une, nos identifica y nos permite el disfrute conjuntamente también con lo que es un espacio como el anfiteatro y la naturaleza que nos rodea frente al Parque del Sur que tanto hemos trabajado desde la gestión para su puesta en valor. Se encuentra abierta la votación para el concurso de la bandera hasta mañana martes a las 23.59 hasta el momento hay 7.040 personas que votaron y con la misma lógica se va a estar abriendo hoy a la tarde el concurso de la canción de la ciudad con una diferencia que es que en el concurso de la canción de la ciudad el voto popular implica el 100% mientras que en el voto de la bandera es un ítem el voto popular es un ítem dentro de los ítems a evaluar en un 30% en la canción de la ciudad va a ser un 100% y eso va a estar vigente, esa votación que se va a empezar a difundir hoy mismo hasta el jueves a las 23.59